Personal de la Secretaría de Defensa Nacional destruyó armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores decomisados por autoridades de Sinaloa en distintos operativos. Entre el armamento de instruidos se encuentran armas cortas, chapadas en oro, con motivos decorativos o con aditamentos como lanzagranadas. El comandante de la novena zona militar, Alfredo Salgado Vargas, aseguró que la Fiscalía de Sinaloa determinó que se concluyeran las investigaciones relacionadas con el armamento, eliminando de tal forma la posibilidad de un reclamo en el futuro. Se invitó a alumnos de primaria en el evento para concientizar sobre el daño que causan las armas de fuego. Queremos generarles la cultura de que entreguen las armas, aseguró el comandante. Los menores de edad lanzaron los restos de las armas a una fosa construida dentro de las instalaciones de la zona militar. Las autoridades mantienen una campaña para que la población entregue sus armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.